Dios les bendiga a mis queridos hermanos televidentes, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde y esperamos de que las preguntas que han hecho y las contestaciones que le hemos provisto hayan sido de bendición para su vida. Este es un programa que está llegando a todas partes de los Estados Unidos y quizás fuera de los Estados Unidos. Está siendo de gran bendición a muchas personas y le pedimos de que si usted puede cooperar y mandar su aporte a este programa tan bueno que está llegando a los hogares a través de la televisión que lo haga y se sienta en su corazón aportar, aporte lo máximo que usted pueda y el Señor le va a bendecir de una manera especial. Siendo así, usted va a continuar con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Así de que miren el número que aparece en la pantalla y comuníquese con nosotros. Dios les bendiga.